¿Irá a la boda? Aseguran que Luis Miguel y Michelle Salas hicieron las paces. Pero, ¿Luis Miguel estará presente en la boda de su hija Michelle Salas? Y es que hace apenas un par de meses nos enteramos de que la hija del Sol de México, Michelle Salas, se casará con el empresario venezolano Danilo Díaz. Y fue él mismo quien confirmó que Luis Miguel y su hija hicieron las paces. Pues luego de los rumores que surgieron sobre si la relación de Luis Miguel con su hija Michelle había mejorado, el prometido de la modelo asegura que sí, diciendo Ya están reconciliados y todos están súper contentos. Todos estos rumores sobre la reconciliación habían comenzado a surgir a partir de la presentación de Luis Miguel en Las Vegas, en donde la modelo e hija del cantante, Michelle Salas, había estado presente en público. Fue entonces cuando comenzaron los rumores de si Luis Miguel estaría en la boda de su hija. Ante esto, Gustavo Adolfo Infante, el periodista mexicano de Imagen Televisión, salió a decir La fecha del 15 de octubre de la gira de Luis Miguel en Estados Unidos va a ser cancelada. Van a cancelar su concierto en tapa e irá a la boda de su hija, aseguró el periodista mexicano. Pues según el presentador, esta información coincide, ya que el mismo recinto ha confirmado que el show que inicialmente era el 15 de octubre se reprogramará para el 7 de noviembre. Además, el mismo periodista fue quien reveló en dónde se llevará a cabo la ceremonia de compromiso. Compartió que sería la República Dominicana, descartando totalmente México, Europa y Estados Unidos. Pues según Gustavo Adolfo Infante, el diseñador de La Novia presuntamente había revelado por error el lugar de la boda. Sin embargo, sus compañeros y usuarios de internet han cuestionado esta información diciendo que también podría tratarse de una estrategia para distraer la atención de la gente y no revelar la ubicación real de la boda. Sobre todo, el empresario venezolano se negó en su entrevista a dar información y cuando se le preguntó sobre si sabía si su suegro Luis Miguel estaría presente en la ceremonia, él respondió No sabemos, asegurando que desconoce si Luis Miguel hará acto de presencia en su boda. De igual manera, muchos usuarios de internet han aprovechado para decir que Luis Miguel podría ser el invitado sorpresa. ¿Qué opinas? Compártenos tu opinión en los comentarios y nosotros te leemos. Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!